Hola bonita, hola linda Buenos días, guapita A ver chiquitina, ¿por qué te alejas, tonta? A ver, ¿qué pasó? Es el agua que te gusta, popa ¿Y un tititi? Hola, popo Estamos viendo la patita de tu hermana, popa ¿Qué pasa, Tutino? A ver, Tutina Patita La dejas rígida, popa Eso es lo que hace La dejas rígida, ¿eh? Por tu cuenta Chiquitita A ver, Tutina ¿Y qué pasa, Sila? Un poquitito Hola, popo Hola, pupino Está durmiendo la mami, popo No, peleen los tititis Ahí sí la pusiste bien, popo, ¿no? Si te pusiste como ovejito Entonces ahí la pusiste bien Como con buen movimiento, Titina ¿Qué pasa, papá? Eso, papá Eso, Titina Bonita Eso, bonita Un chiquitito Bella El arbolito Mira qué lindo arbolito Cielo hermoso Gracias, Sol Plantitas Plantitas bellas y sabias, amor Que nos han guiado todo este Todo este viaje Ahí estás durmiendo tú Es que estoy yo Si te pusiste bien Es que estáshänges No, nada Sí Así